Yo le creo, yo solo creo lo que dice el Señor. Yo le creo, yo le creo, yo solo creo lo que dice el Señor. Si crees al Señor todo lo puedes lograr, tú crees lo que te hará renacer. Tú tienes solamente que creer en el Señor, la fe te da la seguridad. Yo le creo, yo le creo, yo solo creo lo que dice el Señor. Un ángel fue quien vino a darle su comisión, llegó de la presencia de Dios. Él dijo que escuchó y era la misma voz que todo su camino le habló. Yo le creo, yo le creo, yo le creo. Yo solo creo lo que dice el Señor. Siete ángeles llegaron desde la eternidad aquí a revelarle los sellos. Él dijo un poco y el mundo no me verá, pero vosotros sí me veréis. Porque nada es imposible para aquel que cree en Dios. Para aquel que ha visto la luz de hoy, el mensaje de la edad. Yo le creo, yo le creo, yo solo creo lo que dice el Señor. Yo solo creo, yo solo creo, yo solo creo lo que dice el Señor. Podrás lograr todo lo que quieras tú. Si, si lo puedes creer, si, si lo puedes creer, si, si lo puedes creer.